No, 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 no. Cada vez que te veo pasar me asombro, pensé que podía extrañarte a ti tan hondo. Cada vez que te veo pasar, me mata La impotencia de no poderte hablar de nada Pero es que tú, tú, tú Es ese algo que no he podido encontrar En las calles de la ciudad, la manera de pensar En las calles de la ciudad, la manera de pensar En las calles de los autos a caminar La soledad no va conmigo Cuando siento mi alma volar, me extraña O pensé que podría sufrir por ti En calma, tu mirada podría atrapar Las ganas que tengo de confiar en ti Son tantas, pero es que tú, tú, tú Tienes ese algo que no he podido encontrar En las calles de la ciudad, la manera de pensar En las calles de los autos a caminar En las calles de la ciudad, la manera de pensar En las calles de los autos a caminar Soledad no va conmigo No, 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 no.